Música Hola amigos, la receta que les traigo hoy es suave, fresca y de una combinación deliciosa. Empúllate y quédate conmigo para que veas lo que voy a hacer. Música Aquí tenemos lo que vamos a utilizar en la receta de hoy. Ajo, cebolla, aceitunas, un tomate natural picado, queso parmesano y cilantro. Música 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 Y así queda la receta de pasas con vegetales. Los invito a todos a que lo hagan en casa. Es una receta fácil y sana. En los comentarios de abajo pueden ponerme si les ha gustado. Gracias por ver mi canal. Los espero la próxima semana. Un beso. Bye. Música 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 Música